Hola Dolphins fans, soy Agustina y hoy te contaré de las últimas noticias del equipo y mostrarle lo que pasó anoche durante el último partido de la pretemporada de los Dolphins. Eso y mucho más en esta edición de Dolphins Internacional. Anoche los Dolphins jugaron en su último juego de la pretemporada en Minnesota contra los Vikings. En el estadio donde se jugará el Super Bowl 52, los Dolphins lucharon contra los Vikings y donde los jugadores lucharon para ser parte del equipo. Este juego suele ser donde los jugadores tienen su última oportunidad para impresionar a los entrenadores lo suficiente como para hacer la lista de 53 jugadores. La temporada regular comienza el 10 de septiembre frente a los Tampa Bay Buccaneers en el High Rock Stadium, presentado por Publix. Visiten Dolphins.com para obtener sus entradas. Y finalmente, estamos organizando una campaña de donación para las víctimas del huracán Harvey. Las donaciones pueden ser dejadas en el High Rock Stadium y en el Baptist Health Training Facility de Nova Southeastern University. Todas las donaciones serán enviadas directamente a los refugiados en el área de Houston. Bueno, eso es todo lo que tengo para usted esta semana. Si quiere ver episodios anteriores, visiten Miami Dolphins en su canal de YouTube. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns! ¡Gracias! 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 Gracias.